Bueno, esta estación que se encuentra en el partido también de exaltación de la Cruz, que fue inaugurada en el año 1883 por el ferrocarril central de Buenos Aires, por la compañía Anglo, bajo la colaboración de los hermanos Lacroce, como lo vuelvo a reiterar. Y que su punto kilométrico es 74,1, contado desde Federico Lacroce. Y bueno, este es un ferrocarril que es muy importante porque es lo que conectaba la ciudad de Buenos Aires con la Mesopotamia, que es acá donde traían toda la leña, todas las frutas, todo lo que era yerba, que todo eso venía de corriente, traían todo lo que era madera, todo procedente de lo que es toda la zona de la Mesopotamia. Y que esto también se conectaba también con Buenos Aires y que históricamente se conectaba también con el mercado de abasto, que los mismos tres de carga bajaban la rampa de la que hoy por hoy está vigente en Federico Lacroce e iba hasta el mercado de Abasto por el mismo túnel de la línea B. Y que bueno, y que este ferrocarril también fue bastante importante también porque también, además de ser, además de que corrían trenes de carga, corrió también el gran capitán. Y esto fue todo lo que fue quedando. Lamentablemente es triste por su estado de abandono que está, pero bueno, pero grandioso porque realmente pudimos llegar y pudimos rescatar este momento. Bueno, espero que disfruten de estos documentos y que sepan a pensar que bueno, que esto se tiene que volver a revivir porque esto es lo que es parte de nuestra historia y que estas son las venas conectivas que conectan todo un país. Ah, y me olvidé de contar que este ramal está activo desde Zárate porque está operado por el Urquiza Cargas, que va desde Zárate hasta para la altura de Curuzú-Cuatiá, para la altura de, para el perlado de Garupá-Misiones, y llega hasta Posadas también. Bueno, y este ramal también, y estas vías también tienen uso de conexión internacional porque desde Concordia está el cruce a salto que nos podemos unir con la República Oriental del Uruguay como también en Posadas, se encuentra también el cruce por el Puente Ignacio de Loyola que ahí se conecta rumbo a Encarnación, a nuestro segundo país hermano de la República del Paraguay. Así que bueno, con esto lo dejamos todo. Ah, y me olvidaba también de decir que este también era un ferrocarril importante también porque contaba también con ferrobarcos desde Zárate que se conectaban también con la base de Ibicui hasta el año 70 que se terminó de construir los puentes de Zárate, Zárate Brasolargo por donde está el Puente del Paraná de Las Palmas y el Puente Zárate por donde está el Paraná o Azul. Como también tuvo también este un cruce de ferrobarco también que eso también se conectaba desde Zárate que se conectaba para el lado este del frigorífico Anglo por ahí por la altura de Dock Sud y que tenía también su vinculación ahí dentro de lo que es Dock Sud, Puerto Piojo, etcétera, etcétera que en una época también tuvo también este su conectividad y en eso también tenía su uso de importancia. Bueno, con esto lo vamos dejando todo. Si les gusta, suscríbanse en el canal Ramaleadas Ferro Exploradas denle like y nos vemos en más videos. Ah, y me estaba olvidando también que también entre el año 91, 92, 93 que es una cosa que, perdón queridos seguidores que quería también decir que logró correr un tren turístico desde Federico a la Croce que era traccionado en su totalidad por una locomotora vaporera y ayudado por una locomotora diésel. Si no me equivoco, si corríjame en los comentarios que era traccionado por una General Electric U12 en su totalidad, que hacía Federico a la Croce, capilla. Y con esto ya lo vamos dejando todo. Si les gustan, suscríbanse en el canal Ramaleadas Ferro Exploradas denle like y nos seguimos viendo en muchos más videos. Saludos. 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 Gracias.